El gerente del hospital del municipio de Sonzón manifestó que, no obstante, aumentó el flujo de pacientes durante el pasado fin de semana de fiesta del maíz en el servicio de urgencias, las cifras disminuyeron con relación al año anterior. Por ejemplo, indicó José Ricardo Ordóñez que las personas que acudieron al servicio de urgencias por lesiones con arma blanca fue inferior que en el año 2023. Las fiestas del maíz en esta 65ª versión, desde la perspectiva de la atención del hospital, consideramos dentro del balance general que fue un gran éxito, porque todos los planes de contingencia y todo lo que se había planeado con anterioridad con los diferentes entes del municipio dieron resultado esa adecuada planeación. Durante el fin de semana, entre el 16 al 19, que se disfrutaron las fiestas, tuvimos un flujo de usuarios en total de 172 usuarios, con diferentes condiciones y diferentes situaciones. Hubo un adecuado flujo, pero es muy importante resaltar que solamente el 10% de esa población fueron derivados de situaciones propias de la fiesta. En total, solo 17 personas realmente fueron atendidas por temas relacionados con la fiesta. Esto, digamos, de alguna manera da cuenta de la concienciación hacia la que la ciudadanía cada vez va avanzando a tener mejores comportamientos y también a todas las estrategias de seguridad que la Administración Municipal planeó y puso a disposición de la comunidad para que fueran unas fiestas seguras y buenas para todos. Las riñas y, por consecuencia, los lesionados con arma blanca u objeto contundente significó la mayoría de las atenciones por parte de los médicos y personal asistencial del hospital local. Sí, tuvimos 17 personas, de las cuales nueve nos accedieron por heridas con arma blanca. De estas nueve, una tuvo que haberse remitido a otro centro de salud de mayor complejidad para una valoración, las otras fueron atendidas acá y dadas de alta de manera inmediata. Las otras ocho personas vinieron por traumas, por lesiones, por algunas riñas y otros ya, digamos, por más intoxicación de consumo, de alto consumo de licor. Entonces, que se estabilizaron y también se dieron de alta de manera casi que inmediata. Que es muy importante resaltar. Si bien en fiestas tan multitudinarias siempre va a ser imposible que no hayan personas que vengan por intolerancia, este año tuvimos, digamos, solamente nueve, tenemos menos personas con heridas por arma blanca de las que teníamos previstas. En años anteriores, casi siempre manejábamos promedios de 20 a 25 personas lesionadas con arma blanca. Al pasar al 2024, nueve, podemos estar hablando de una revisión del 50% y eso es sano y obvio para el municipio y para la perspectiva de atención del hospital. A razón de un accidente con la instalación de gas en una vivienda, se presentó una explosión que dejó varias personas lesionadas. Esto colapsó por un momento el servicio de urgencias, el cual fue solucionado. Acá pues asistieron, se prestó el servicio de manera inmediata, el hospital durante el fin de semana. Nosotros en el día siempre tenemos dos médicos para la atención y en estos temas de contingencias, el momento de la pipeta o cuando, por ejemplo, el domingo, que fue un día de mucha concurrencia de usuarios, teníamos hasta cuatro médicos disponibles más, los cuales fue necesario activar para poder prestar el servicio lo más oportuno posible. Con relación a los homicidios, indicó el gerente Ordóñez que en el hospital se atendió una persona lesionada en una riña, la cual falleció. Durante el fin de semana hubo dos personas que fallecieron, que llegaron a nuestra institución. Por un lado llegó una persona, al parecer, con diagnóstico de muerte natural, parece como un infarto o algo por condiciones naturales. Cuando llega a la institución y se hace la valoración, ya no tenía signos vitales, pero digamos es una muerte natural. Y llegó otra persona con heridas por un traumatismo, con elemento contundente, con golpes, por elementos de intolerancia. Y llegó pues en condiciones un poco complejas, hicieron todos los procesos de reanimación, pero finalmente falleció.